Seguidores de Antifarándula, bienvenidos una vez más. Camilo Sáenz se convierte en el primer eliminado de Masterchef Celebrity Colombia. Los seguidores del programa se sorprendieron por el resultado debido a que el participante no dio la talla ante la exigencia de los jurados. En la noche del 24 de junio se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en Masterchef Celebrity Colombia, el cual dejó a Camilo Sáenz como primer competidor en abandonar el reality. El actor es reconocido por destacada trayectoria en la televisión colombiana, pues ha participado en múltiples producciones que resaltan su talento. Entre las producciones más destacadas en las que participó se encuentra La Ley del Corazón, donde alcanzó un gran reconocimiento. La despedida fue bastante emotiva, incluso la presentadora Claudia Bambamu lloró dando sus palabras, y los chefs le recordaron que era un participante arriesgado. No tienes nada que perder más que aprender, me voy con algo interesante en mi corazón de mucha información para seguir entendiendo el mundo de la cocina. Fueron las palabras antes de abandonar la competencia. La atención fue la protagonista en la primera eliminación de Masterchef Celebrity, en la que los nominados eran Jenny Antonini, Nina Caicedo, Martín Ana Peligrosa y Camilo Sáenz. Le tuvieron que cocinar platos que le recordaran a sus familias. La primera en salvarse fue Jenny, lo cual fue celebrado por sus compañeros. Seguido de esto, se confirmó que la cantante Martina subía al balcón, debido a que su plato también se destacó. La tercera persona en dejar enterar tan negro y quedarse una semana más fue Nina Caicedo. En esta oportunidad, los participantes del concurso de cocina recibieron instrucciones claras de los chefs en el reto de eliminación, para el cual tuvieron un tiempo de 60 minutos, en el que tenían que preparar sus platos bajo la presión de salir del reality. En esta ocasión, los participantes tuvieron la oportunidad de aprovechar la variedad de ingredientes disponibles en la despensa y crear sus platillos. Durante la competencia, algunos de los nominados descrestaron con sus platos y esto fue lo que pasó en medio del primer reto de eliminación. El plato de Jenny fue llamado El Amor y era un fiel niño, el cual estuvo bien jugado. Martina, la peligrosa, le llamó a su plato La Vieja Confiable. Camilo Sáenz presentó su plato llamado El Valiente, un tartar que no sorprendió a los participantes ni al jurado. Para Adria, le faltaban más sabores, a lo que Jorge dijo que era bastante arriesgado de prepararlo. Nina hizo un plato de su tierra llamado Terruño, el cual era un plato con queso acompañado de cerdo, el cual estaba en su punto, según Jorge. Entretanto, Nicolás dijo que la salsa fue un punto bajo para el plato. Finalmente, Adria aseguró que iba por un buen camino. Suscríbete a mí o a mi canal, si no lo haces, toca la campana y entonces te notificará a mis nuevos videos. Dale like y comparte.